Una agenda copada de grandes conciertos es la que espera a los fanáticos de aquí a fin de año. Nombres como Bon Jovi, Culture Club, Emmanuel, Jean-Michel Garré son solo parte de los artistas que tocarán en Chile. Para los amantes de la bachata, el puertorriqueño Prince Royce ya confirmó un concierto en el Gran Arena Monticello para el 25 de agosto. El cuarteto Perota Chingó, de gran presente en la nueva música latinoamericana, también agendó conciertos en Chile para el 23 de agosto en Antofagasta. Sin duda, una de las fechas más esperadas es la que trae el Festival Santiago Rock, donde bandas como Guns N' Roses, The Who y Aerosmith llenarán de rock and roll los días 29 y 30 de septiembre. Pero no será hasta noviembre cuando la agenda de conciertos estalle. Acaba de confirmar su primera visita a Chile el grupo Culture Club, quien llega con formación histórica donde figura el mítico Boy George. Los británicos se presentarán en el Gran Arena Monticello y el precio de las entradas partiría desde los 40 mil pesos. En el penúltimo mes del año, los románticos podrán invitar a sus parejas a ver el nuevo concierto de Emmanuel. El inmortal cantante mexicano se presentará el 18 de noviembre también en el Gran Arena Monticello. Y para quienes gozan del reggae en español, el grupo Los Cafres presentará su nuevo disco a las canciones el 3 de noviembre en el Teatro Cariola. Un calendario de conciertos copadísimo que sin duda trae figuras de la música de talla mundial.